Las confidenciales de Víctor López Buenas noches, tal como lo habíamos advertido en esta misma sección, comenzaron a aflorar las dificultades entre el gobierno distrital y el consejo de Barranquilla. Diez días después de haber sido convocado el periodo de sesiones extras, la alcaldesa solo ha radicado dos proyectos de cinco que habían sido anunciados, pero adicionalmente se gesta la conformación de una nueva coalición mayoritaria que podría fructificar en el mes de mayo próximo. Quince estarían en mayoría y seis en una minoría. Vamos con temas del departamento. Prácticamente se ha declarado en sesión permanente el equipo conformado por el exgobernador Eduardo Verano de la Rosa, su exsecretario del Interior Alfredo Palencia Molina, varios de sus más cercanos asesores y los contratistas del cuestionado proyecto de las plazas Parques. Todo indica que a nivel de cejebre y el exgobernador Verano hay un teléfono roto. Y un último dato. En una clínica de Medellín se recupera el exalcalde de Barranquilla Bernardo Hoyos Montoya, luego de un accidente que sufrió en el departamento de Antioquia por el ataque de abejas africanizadas. Estas y otras notas confidenciales usted puede leerlas en el portal www.extranoticias.com.com